El Instituto de Estudios Universitarios presentó este miércoles las nuevas instalaciones del campus Villahermosa, donde se han invertido más de 40 millones de pesos, así lo dieron a conocer autoridades de esta organización educativa. En conferencia de prensa aseguraron que el edificio es funcional y sustentable, pues fue construido con materiales especiales que permiten ahorro de energía eléctrica y otros insumos en su mantenimiento. El día de hoy estamos muy orgullosos de compartir con cada uno de ustedes, agradezco mucho la presencia del arquitecto Pablo Serrano, quien ha sido un gran motivador en el desarrollo de este proyecto, ayudándonos al IEU a consolidar un proyecto en donde el desarrollo sustentable, la sustentabilidad ha sido parte muy importante en este proyecto. También le agradezco a todo el equipo administrativo que está hoy con nosotros y a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes que con su ayuda, con su difusión, que a través de sus medios hoy hacen y realizan por cada una de las instituciones en el Estado de Tabasco, nos ayudan a llegar a los jóvenes para que conozcan proyectos de calidad que estamos desarrollando en el país y hoy propiamente en el Estado de Tabasco. El edificio tiene la capacidad para albergar hasta 1.500 alumnos de las cinco licenciaturas, seis maestrías y un doctorado que imparte la institución. Podemos realmente ser partícipes de ahorros importantes en toda la vida del edificio, escogiendo una lámpara, escogiendo un muro, orientando bien el edificio, poniendo un elemento de sombreado, etcétera, etcétera, que son los principios sustentables. Realmente es uno de los proyectos, primero, que se llegan a consolidar, se oye mucho de sustentabilidad, pero son pocos los proyectos en México realmente hechos bajo estos principios. ¿En qué estriba la diferencia? La diferencia es que ya existen muchos programas en el que se modela tridimensionalmente el edificio y su consumo energético y podemos comprobar por medio de números los ahorros que puede llegar a tener un edificio bien diseñado, con muros de bloc aligerados, con aire en medio, con esta fachada doble que ustedes vieron por afuera, que permite estar bajo la sombra de un árbol, por así decirlo, en donde corre por sistemas naturales. Las instalaciones abrirán sus puertas el próximo 27 de agosto para recibir a los estudiantes de maestría y el 5 de septiembre para recepcionar a los más de 700 alumnos que integran la matrícula escolar. En la Cámara, Raúl Espinosa, Cuitláhuac Marín, TVT Noticias. La Cámara, Raúl Espinosa